Se viene ahora en un explícito, se llama madre. Ay, madre, cuando sea grande, cuando sea grande, te traeré la luna para que te alumbres cuando vayas. Y cuando vayas, y no será bastante, ay, madre, cuando sea fuerte, cuando sea fuerte, construiré un castillo donde nada pueda hacerte daño a mi, a mi sustante, y no será bastante. Deja de soñar, tienes que dormir, ya me lo dirás cuando amanezca. Para descansar, no me hagas sufrir, ya me contarás eso cuando te alumbres. Ay, madre, cuando sea importante, cuando sea importante, te traeré contigo y podremos ir a las partes cuando vayas. Y no será bastante, ay, madre, cuando me pregunten, cuando me pregunten. Les diré que tú fuiste el estado en el que yo me miro, pero no llego, pero no llego, pero no llego. Y no será bastante, ay, madre, cuando sea grande, te traeré contigo y podremos ir a las partes cuando vayas. Les diré que tú fuiste el estado en el que yo me miro, pero no llego, pero no llego, pero no llego, y no me ve. Deja de soñar, tienes que dormir, ya me lo dirás cuando amanezca. Para descansar, no me hagas sufrir, ya me contarás eso cuando te alumbres. Gracias. 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 Gracias.